El consejo directivo del centro representativo Kipan invita usted y familia a la gran inauguración del trigésimo octavo campeonato dos mil veintitrés. Homenaje a don Santiago García Zavala. Este domingo siete de mayo desde las once de la mañana en el campo deportivo con Chocota del CRQ kilómetro veintitrés y medio de la avenida Tupac Amaru Carabahío. La hermandad, unión, y el gran compromiso con los amigos paisanos nos hacen fuertes en confraternizar con las instituciones deportivas afiliadas y equipos quipanistas invitados. Estaremos premiando al primer y segundo puesto a la mejor presentación en el desfile de las instituciones deportivas. Con todos los trofeos donados por la familia García Ortiz. Ven con toda la familia y saborea las ricas viandas típicas, sabrosas polladas, y truchadas, atendidas por las hermosas damas quipanistas. Ah, y para refrescarse, no faltarán la cervecita bien heladitas. Y la diversión en su máxima expresión con la banda nueva generación de quipan, dirigido por su director Irian Silva Guardamino. La cumbia dorada presente con el integrante de la orquesta Los Cinco de Oro, con Jean Paul Zavala La Rosa, hijo descendiente tipanista. Ángel y Romy García, los ídolos de Guaral. Te esperamos este domingo siete de mayo, desde las once de la mañana, no te lo pierdas, será inolvidable.